Para los familiares, vecinos y amigos de algunos de los asesinados que fallecieron durante el pasado fin de semana en la ciudad de León, el luto y duelo ha prevalecido y la paz no llega, así como la justicia, pues aseguran que el gobierno justifica la violencia diciendo que las víctimas de los homicidios son delincuentes, cuando en al menos en estos casos, en específico las víctimas son un artesano, un mecánico y un lavacoches. Los entrevistados recordaron a los fallecidos como buenas personas, con oficios y que no se metían con nadie, pero que desafortunadamente fueron privados de la vida por razones que aparentemente no los vinculan con la delincuencia. El pasado viernes 3 de febrero, en las calles de la colonia industrial, se escucharon detonaciones realizadas con arma larga que iban en contra de un joven lavacoches, que por desgracia no sobrevivió al atentado y falleció en un hospital de la colonia obrera. Juan Manuel Moreno Ciénaga, quien falleció a sus 23 años de edad, es recordado como un lavacoches trabajador y sus amigos no saben los motivos por los que pudo haber sido asesinado. El morro nunca se metió en problemas con nadie, con la gente, pues yo que sepa, con nadie. Sí les hablaba a las muchachas y todo, pero pues con su moderación. Sí, ellos son pobres, ellos son de bajos recursos, yo no digo que yo también soy pobre, pero pues ellos están un poco más abajo que uno. Bueno, nadie tuvo un problema así de que nosotros con ellos ni ellos con nosotros, ¿verdad? Pues sí, el morro se ponía a trabajar y hacía sus jales y normal, nunca hubo una bronca de que, ah, mire, se me perdió un celular. Nunca, 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 este, que llegara la gente ya después que se les fuera el carro. Que se me olvidó este y no lo encontré. No, tampoco. La noche del pasado sábado 4 de febrero, se registró un asesinato en el interior de un taller mecánico ubicado sobre las calles Noriega y Allende, en la colonia Obregón. Bueno, no el dueño de la camioneta, los hijos, que fueron los que realmente, pues a ver, fueron los que hicieron el problema, de estarlo molestando, molestando, molestando. El asesinato, en un principio, fue reportado como un ataque directo contra algún empleado. Sin embargo, las indagatorias revelaron que a Crescensio Cortés Ramos, de 37 años, lo asesinó un hombre que llegó al taller. No, es un chavo muy tranquilo, digo, o sea, todos están sorprendidos porque, pues, no se metía con nadie. O sea, realmente, una persona que, todos están sorprendidos y dicen que es una persona que no se mete con nadie. Pinche gobierno, no hay puerto. O sea, ¿cómo opina de algo que realmente no puede cuidar? O sea, ¿cómo sabe que son delincuentes? O sea, suena como ilógico. ¿Cómo dice que son delincuentes? Delincuentes los que realmente cuentan tirados, ¿no? Otro de los casos que ocurrió el domingo 5 de febrero tiene a los vecinos de la colonia Las Tiritas en el desconcierto, pues su vecino, que fue localizado sin vida y con huellas de haber sido asesinado con un machete en el interior de su casa, era un artesano que, en lo mínimo que se metía, era con las personas. No, pues, ahí vivía y no, nunca teníamos problemas con él, nunca le faltaba al respeto a la gente. Y sí, decían que fumaba su marihuana, pero pues allá, en su cuartito ese. A veces nos pedía agua para lavar un pantalón, como vivía él solito ahí. Y así nada más, pero no, yo nunca tuve problemas. Aquí tengo 30 años y no, nunca tuve problemas con él. En su tiempo libre, Francisco se dedicaba a fabricar artesanías como barcos con botellas y a decorar encendedores. De eso se mantenía y no ocupaba estar robando o asaltando, recordaron sus vecinos. No sabemos por qué, si traían, a lo mejor traían problemas, ¿no? Y ya se encontraron y se dieron, yo creo. Y lo mató el señor, o no sé. Pero no, el señor este no era problemático aquí, no. Jorge Hernández, Zona Franca